Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida Que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme Quisiera contarte que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte que está mi casa vacía Que está acabando mi vida, que está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces Quisiera contarte que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir 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 tu nombre. Quisiera decir tu nombre, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre.